Para los que sufren en silencio Sumergidos en la oscuridad Para aquellos que han perdido la esperanza Traigo nuevas de libertad Para ti que dices que no puedes Que el cansancio y la fatiga te venció Traigo hilos para remendar tus redes Ven que el viento sopla tu favo Alza tu mirada Y no pierdas la esperanza Alza tu mirada Que la vida no se acaba Para aquel que lucha día tras día Y que ha puesto su confianza en el Señor Para los que esperan siempre hay resultados Para los que esperan en Dios Alzarán sus alas como aria Correrán y no se cansarán Y no importa cuánto dure su jornada La fatiga no les vencerá Alza tu mirada Y no pierdas la esperanza Y no pierdas la esperanza Alza tu mirada Que la vida no se acaba Nada te detendrá Y si pones tu mirada Y si pones tu mirada Llénate a tu amor Verás que vamos a cruzar Para ti, que escuchas este canto Y has pensado, no podré cruzar Sin temor, extiéndeme tu mano Que juntos, vamos a llegar